Sí, posiblemente traemos una semana de desfase aproximadamente. Nos faltaban un par de documentos, uno de los dos ya lo tenemos, nos falta uno nada más. Ya en este momento seguramente podemos decir que en no más de 10 días pudiera estar ya el contrato firmado. ¿De cuántas cámaras? Estamos hablando de 730 cámaras y la modernización de las cámaras nuevas. ¿Cuánto cuesta todo esto? La inversión en total anda del orden de 139 millones de pesos, ya incluyendo el IVA. ¿Inversión estatal, municipal? No, va a ser con recursos municipales. ¿Y cuándo se tendrá el trabajo? Todas, vamos a tener ojos en cada uno de los puntos de Celaya. Vamos a modernizar lo que tenemos actualmente de cámaras, que muchas son obsoletas o no están funcionando, y 730 nuevas cámaras de última generación. ¿Para cuándo empezaría la instalación? Las cuestiones técnicas sí, no podemos manejarlas por temas de seguridad. ¿Y el plan que empiecen cuándo y cuándo terminen estas 730 instalaciones? Esperemos que podamos empezar, bueno, firmar el contrato, quizá 10, 15 días máximo, firmar el contrato de las 700 nuevas cámaras, más el mantenimiento de las actuales, y que aproximadamente, por cuestiones de proyecto y todo, pudieran empezar en mes de septiembre aproximadamente. La instalación. ¿Qué empresa? También nos reservamos el, por favor, si no es mucha molestia. ¿Cuántas cámaras van a dar mantenimiento? Son aproximadamente 350, del orden de 350 y 730 nuevas cámaras. ¿Y en qué constituye el mantenimiento? Vamos a actualizarlas con tecnología de última generación. ¿Están enlazadas con C4? Con C5. Están enlazadas con C5. Estas son de C4 y son compatibles con C5, que es el centro de comando del gobierno del estado. ¿Y cuándo se concluye ya el proyecto? Posiblemente se llevarán un año aproximadamente en tener al 100% todas las cámaras instaladas. ¿Cuánto ya se tiene, presidente? Ya lo tenemos, ya está disponible lo de este año, porque va a ser de los tres años la inversión. ¿Cuánto? Aproximadamente para este año son 43 millones de pesos. ¿Se prevén llevarse la instalación y todas las administraciones? Así es. Yo creo que terminamos antes. ¿Pero el recurso no lo generará que terminen antes? No, no, no. El recurso lo tendremos disponible. Lo que es para este año ya lo tenemos etiquetado y disponible. ¿Y está seguro para el próximo año? Claro que sí. Es lo prioritario. Acuérdense que para nosotros lo prioritario, lo más importante, el tema de temas es la seguridad. El 30%, un poco más del 30% del presupuesto global del municipio está para temas de seguridad. ¿Chale? 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 ¿Chale?